Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo una colaboración con Cintia del canal Siente Que Más Da y Cristina del canal Imagine of Chic. No sé cuántas veces he hecho este vídeo pero es que estoy hasta aquí ya, vamos, que no me sale nada. Y aquí en viaje de pelo por todos lados. Estas son ideas que damos nosotros para ir al colegio, instituto, universidad. Cintia os va a enseñar un maquillaje muy sencillo y muy rapidito para ir a clase. Por si acaso llega tarde, este maquillaje te va a venir divino. Y Cristina del canal Imagine of Chic os va a dar unas ideas de cómo ir a vestir a clase. Y yo, por último yo, os voy a enseñar cómo hacer este peinado. Súper rapidito, muy sencillo, con el pelo recogido. Una idea fantástica para aquellas chicas que no les gusta tener el pelo tan recogido con una cola. Pues esta es la mejor opción para tener el pelo recogido de la cara y tener el pelo suelto. Así que, si queréis saber cómo he hecho este peinado, sigue viendo. Vamos a comenzar cogiendo estas pinzitas y vamos a poner a la raya al lado. Cogemos un mechón, más o menos de este grosor que voy a coger. Y vamos a hacer una trenza de tres cabos. Mientras que la estamos haciendo, vamos a hacerla hacia atrás. Para que a la hora de engancharla atrás, tenga la forma. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Pero en esta ocasión vamos a coger el pelo que está más cerca de la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a coger un poquito de mechón de aquí, como veis, y vamos enrollándolo y juntándolo con el de arriba. Y así sucesivamente hasta que lo termines. Y listo, ya tendréis este recogido tan sencillo y a la vez tenéis el pelo suelto. Una vez que hayas visto mi vídeo, pásate por el canal de Cintia para ver ese maquillaje tan rápido y tan sencillo que ha hecho para ir a clase. Y luego te pasas por el canal de Cristina para saber sus ojos. Dale a like a este vídeo, al vídeo de Cintia, al vídeo de Cristina. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito y a sus canales también. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao!